Miren por donde miren, no lo van a encontrar. El cabeza visible del Grupo Municipal Socialista, Emilio Saez, prefiere estar en Madrid que en el Pleno de la Casa Consistorial. A eso se le llama dejadez de funciones. El Grupo Municipal Socialista de Albacete es ahora un barrizal. Los concejales van como pollo sin cabeza después de perder las elecciones municipales. El partido no tiene una estructura definida ahora mismo en el Ayuntamiento de Albacete porque a muchos concejales socialistas se le acumulan los cargos. En vez de remar a favor de la ciudad, están pensando en otros asuntos. Emilio Saez, además de concejal, ostenta el cargo de diputado nacional en el Congreso. Ha dado la espalda a Emiliano García Page para complacer a Pedro Sánchez. Votó a favor de su investidura. ¿Qué se puede esperar de este portavoz en el Ayuntamiento de Albacete ostentando un cargo nacional? Pues ni Chicha ni Limoná. No puede estar al 100% haciendo oposición, trabajando por la ciudad y pensando en las musarañas en Madrid. Emilio Saez es solo la punta del iceberg de este despropósito. Otros concejales ostentan cargos de relevancia que de seguro hace que tengan más de un pajarito en la cabeza. Amparo Torres es senadora, José González, diputado provincial, Juana García, delegada provincial de Sanidad en Albacete y Marisa Sánchez Cerro, diputada regional en las Cortes. El estrés parece ser que no va con ellos. Cuantos más cargos, el pavo lo tienen más subidito. No se conforman con trabajar en la oposición en el Ayuntamiento de Albacete, una oposición que está dejando que desear, sacando trapos sucios sin sentido que, en muchos casos, el grupo socialista ha conseguido el efecto contrario. Más vale que espabilen y que trabajen por y para Albacete. El PSOE parece ser a la vista de los acontecimientos que no tiene ningún miembro de confianza para ostentar los cargos extra de estos concejales. Que renueven las caras que dejen paso a otras personas porque el PSOE así no se va a comer ni un colín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!